Facebook, aquí los saluda de nuevo su compa Arturo y el compa... Néstor, que soy mi bajo sexto, hijo. ...de Carnero Norteño. Ahí estamos presentándoles una canción que acabo de componer. Espero les guste, aquí acompañado con mi compa Néstor. Andamos, hijo. Es en contra de las mujeres. No es personal esto, esta idea me la dio mi primo y amigo César Hernández León. Le mando un abrazo, es casi mi hermano, el viejo. Yo no tengo nada en contra de las mujeres, las quiero mucho, pero... Se dio esta ocasión, a ver cómo sale, a ver si les gusta. Traigo un dolor en el pecho, traigo un grande sentimiento, me está quemando por dentro. Por culpa de aquella ingrata, vieja mugrosa y barata, que cualquier huella apapacha. Nunca creí que así fueras, una mujer cualquiera, inmadura y traicionera. La verdad si te pasaste, que por el face me cortaste, ni pa' hablar te desgastaste. Pero ahora que te veo, más bien me da risa, porque estás loquita, y Dios me libre, que un día estés conmigo. Tú no vales la pena, aunque estés bien buena, serías un castigo. Aquí estoy con todos mis compas, vamos a tomar, y la tristeza muy pronto sacar, olvidaste que un día me veas llorar, eso no es pa' mí, pues te voy a olvidar. Ahí quedó, ojalá y les guste, y ustedes han de disculpar, andamos inspirados. Saludos para todos, sin excepción alguna. Ahí estamos viejos. Ahí estamos. Compa, Néstor, Josué, ya saben. Y Arturo.